Con la eliminatoria mundialista es normal que los equipos descansen en los torneos locales, cosa que no sucederá con Independiente Medellín, que hoy jugará el primero de dos partidos de liga que debe para ponerse al día. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es un partido puntual, importantísimo de seis puntos para nosotros para sumar. Para Luis Erney Vázquez además, significa la oportunidad de ser titular en el Arco Rojo, aprovechando la convocatoria a la selección de David González. El compañero David ha dejado un punto alto, yo espero estar concentrado y aprovechar esa oportunidad de hacer las cosas bien. De ganar los seis puntos que tiene en disputa esta semana, el Rojo aseguraría la clasificación y podrá concentrar sus esfuerzos en la Copa Suramericana. Medellín siempre sale a ganar, salir concentrados y buscar un resultado. El juego de hoy será frente a Alianza Petrolera en Barranca a las 5 de la tarde, mientras que el domingo, a la misma hora, el poderoso recibirá al Tolima en el Atanasio Girardot.